Estados Unidos usa la táctica de torcer el brazo a los países que no quieren realizar lo que desea Washington. Lo admitió Barack Obama en una entrevista al sitio web Vox.com. Debemos tener el ejército más fuerte del mundo y de vez en cuando tenemos que torcer el brazo de aquellos países que no quieren hacer lo que queremos que hagan. Si fallan otros mecanismos de presión como económicos, diplomáticos, en algunos casos militares, si no tuviéramos esta dosis de realismo no podríamos alcanzar nada. Presidente también subrayó el liderazgo total del país diciendo que va a ser indispensable para el resto del siglo como lo fue durante los últimos 100 años. Barack Obama defendió su política exterior argumentando que es consciente de los retos a los que se enfrenta. Además señaló que Estados Unidos realiza inversiones estratégicas en naciones que verdaderamente necesitan su ayuda. Según el investigador Armando Fernández Testenco, estas declaraciones del presidente estadounidense evidencian una preparación para una política internacional todavía más agresiva. Obviamente estas declaraciones, que son unas declaraciones realmente muy explícitas, demuestran que Estados Unidos es sin duda alguna un país imperialista. Es decir, que apuesta por una política coercitiva en el plano internacional, no exclusivamente, pero cuando él considera, este país considera que es importante o que es necesario apostar por esta política coercitiva, pues sigue apostando por ella. Esa es la razón por la cual Estados Unidos tiene cientos de bases militares distribuidas por todo el planeta. Lo que sí puede ir buscando es ir preparando una situación a medio plazo para lanzar, digamos, una política exterior más agresiva que hasta ahora, que tiene que ver con su deseo de incursionar profundamente en Asia a través de la crisis ucraniana, y no solamente en Asia, sino también en otras zonas del mundo. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias.